Sí, estoy con la figura del partido, con Ciro Rius, que lo tuve que correr, porque el hombre no para un instante. Bueno, Ciro, felicitaciones por la figura, el gol. ¿Vale más desde lo numérico o desde lo psicológico la victoria? No, desde lo numérico. La verdad que es complicada la lucha ahí abajo. No veníamos ligando aparte y estos tres puntos los necesitábamos mucho para sumar en el promedio. Sobre todo para devolverle o ratificarle la confianza al entrenador después de la declaración que había dado. Sí, sí, de acuerdo. Creo que se venía haciendo un campeonato bueno, con muchos empates, sí. Había partido que no se nos dieron, que fuimos amplios merecedores. Pero bueno, la derrota anterior la verdad que empañó todo demasiado. Y bueno, esta victoria sirve para ratificar lo bueno que se venía haciendo. ¿Este es el camino central más allá de que quizás se sufrió un poco más de la cuenta? Sí, obviamente. Tendríamos que por ahí cerrarlo antes porque fuimos en ventaja de dos goles en dos pasajes y se nos ponen a uno. Por ahí, distracciones nuestras. Pero sí, hoy se hizo un partido redondo, creo yo, con muchos goles. Y bueno, entraron todas las que no entraban en otros partidos. Bueno, eso te iba a preguntar. Ustedes hasta aquí habían traído 10 goles y marcaron la mitad. Marcaron 5 en un encuentro, se cobraron todas las de Racing, las de Vélez, las de Patronato. Sí, hay veces que entra, hay veces que no se da y bueno, es fútbol. Pero creo que veníamos haciendo las cosas bien y merecíamos más puntos de los que tenemos. La última. De aquí fin de año se viene River. Ustedes tienen que ir partido partido, ya lo sé, pero River, Aldo Sibis, Central Córdoba, Santiago del Estero. ¿Era el momento para decir, bueno, salgamos de la zona complicada y terminemos de la mejor manera el 2019? ¿Era este el partido? Y era este partido un poco bisagra, ¿no? Por todo lo que se había hablado, por las presiones extra que tenemos, porque por ahí el técnico se puso plazo en este partido, hay que ser realista, y era así. Y bueno, fue un poco un partido bisagra, porque bueno, esto nos da un aire importante. ¿A ustedes los sorprendió esa declaración de Coca, por lo que vos venías contando, que quizás el último partido o el único partido malo había sido con estudiantes? ¿Los agarró por sorpresa? Personalmente a mí sí, creo que la mayoría. Pero bueno, hoy sirvió para ratificar que estamos bien, que creemos en la idea, y bueno, esperemos seguir así. La última, ¿cuánto valen estos días de paz que han ganado? No, mucho, mucho. La verdad que, como te dije recién, feliz por el resultado y espero poder disfrutarlo estos días. Gracias, felicitaciones. Bueno, dejame mandar saludos a mi familia, que está todo allá en la tribuna, que siempre viene a hacerme el aguante, a mi abuelo, que lo tengo en el cielo, y a mis viejos que están en Ramallo, que bueno, siempre me están haciendo el aguante, y a mi hermana. Claro que sí, felicitaciones. Gracias. Ahí pasaba la figura del partido, Ciro Riu. ¡Gracias!